La cuarta jornada del fútbol americano de Afaiz Prejuvenil se pone en marcha esta noche con el choque entre Acereros y Steel Dogs, iniciando la jornada a las 5.30 de la tarde en el estadio Jaqueredia. Los jueves por la noche están resultando muy atractivos, ya que se han definido partidos hasta en tiempo extra y con tintes dramáticos. En la categoría Peewee luce muy parejo, ya que ambos clubes ostentan récord de 2-1. En Midget Acereros podría decirse favorito, también con foja de dos ganados y un descalabro. Y los patos de acero tienen marca perdedora, un triunfo y dos reveses. Finalmente en Junior será un juego por el liderato del grupo. Ambos tienen dos créditos ya en la campaña y el ganador buscará quedarse en la cima del grupo a falta del resultado de cuernos largos, quienes suman también dos triunfos para un triple empate en dicho grupo. Emociones, tacleadas y mucha adrenalina se vivirán en el jueves por la noche de Afaiz entre Steel Dogs y Acereros. Para RSG Deportes, Jimmy Morales.